Hola, soy David y os voy a comentar cómo instalar el plugin de Lombok sobre el entorno de Intelij. Soy ingeniero informático y llevo más de 10 años en el sector de la informática desarrollando desde proyectos de innovación y desarrollo hasta arquitecturas y actualmente desarrollando pues nuevos proyectos. Vamos a comenzar a instalar el plugin. Le voy a dar a Settings y en Plugins, ¿vale? O incluso podéis ir directamente, si estáis en la pantalla de bienvenida, directamente a Plugins, ¿vale? Al final es lo mismo. Vamos al Marketplace y aquí buscamos Lombok. ¿Vale? Aquí la tenemos. Pues le damos a Install. Veréis que el proceso es realmente rápido. Y, bueno, necesitamos este plugin para al final poder hacer el desarrollo de nuestra aplicación con Lombok y que se pueda integrar dentro de nuestro IDE. Ya está instalado. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el IDE, en este caso Intelij. Y, vale, pues en principio ya lo tendríamos todo instalado. Ahora voy a abrirme un proyecto que ya tengo creado de previo. Vale, lo tengo aquí. Y vamos a ver cómo quedaría nuestro entorno. Le tenemos que decir que tiene que habilitar las anotaciones. Ya lo tenemos hecho. Y, primeramente, habría que hacer el import, ¿vale? Según el gestor de dependencias que tengáis. En mi caso tengo Maven y, simplemente, poniéndolo así, pues ya lo tendríamos. Con esto, pues tengo una clase que está anotada con esta anotación, valga la redundancia. Y, como veis, se me han generado una serie de métodos. Puedo meterme dentro, ¿vale? Y me lleva directamente a la propiedad. Hasta aquí este vídeo sobre el Ombok. Espero que hoy te haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre el Ombok, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.